Buen día, el día de hoy hablaremos sobre William Thompson, también conocido como Lord Kelvin. Este nació el 26 de junio de 1824. Su padre, James Thompson, fue un catedrático matemático de la Universidad de Glasgow y su madre falleció cuando éste tenía solo seis años. Al finalizar sus estudios básicos, fue a estudiar a la Universidad de Cambridge. Esto fue en 1841. Durante su carrera, recibió varios premios como el premio Smith por sus grandes aportes a la investigación de vapores. Al finalizar su carrera, regresó a su ciudad natal y se convirtió en catedrático de filosofía natural en la Universidad de Glasgow, como su padre. Ahí logró alcanzar el reconocimiento de Padre de la Física en el Reino Unido. En 1848, estableció la escala absoluta de temperatura y también fue asesor científico de la tendida de cables telegráficos del Atlántico. Hizo varios aportes a la teoría de la elasticidad y el tratamiento mecánico del magnetismo. Fue presidente de la Sociedad Real de Londres en 1890 y por esto recibió en 1902 la Orden del Mérito. William Thompson falleció el 17 de diciembre de 1907 a causa de un resfriado en Escocia. William Thompson destacó mucho en el área de la física, principalmente en la termodinámica. Él creó la escala Kelvin, escala cuyo punto de fusión del hielo empieza en 273.15 y punto de evaporación del agua termina en 373.15. Esa escala es ampliamente igual a la Celsius, solamente que tiene un comienzo en 273 Kelvin. Esta escala también destaca por poseer el valor del cero absoluto. El cero absoluto denomina el punto de temperatura más bajo que cualquier sustancia puede tener. En este caso, en el que las partículas de la sustancia ya no están en movimiento o son prácticamente inertes. También descubrió en 1851 el llamado efecto Thompson, en el cual mostró la relación entre el efecto Sibic y el efecto Peltier. El efecto Sibic muestra y nos dice que se crea un voltaje a partir de una presencia de un cambio de temperatura y el efecto Peltier nos dice, es un compuesto del efecto Sibic, nos dice que a través de un cambio de voltaje eléctrico se produce una temperatura. Thompson dijo la relación de estos dos cuya es en la cual cuando hay un gradiente térmico recorrido por una intensidad eléctrica, cambia el intercambio de calor entre el medio y el exterior. Thompson también es famoso por su estimación de la edad de la Tierra. Esa estimación estaba errónea, en la cual él consideraba que la Tierra había sido inicialmente una esfera a temperatura constante y homogénea, completamente fluida, y que poco a poco la capa superior o superficie se había ido enfriando, siendo el calor transportado por conducción. La idea era que con el paso del tiempo este gradiente iba a ir disminuyendo hasta que la temperatura se mantuviera estable, y a partir de los datos experimentales de dicho gradiente se puede denominar la edad de la Tierra. Thompson descubrió que la edad de la Tierra iba a estar entre los 24 y 100 millones de años, para lo cual los geólogos de la época decían que era un valor muy pequeño. Ya que decían que la Tierra era mucha mente, tenía mayor edad. Ya entre los astrónomos de la época, el valor de Thompson de la edad de la Tierra era razonable, debido a que ellos no decían que el Sol no podía ser mayor a los 100 millones de años de edad. Entonces concordaban junto con él. En la termodinámica, desarrolló un trabajo realizado por James Prescott Jewel sobre la interrelación entre el calor y la energía mecánica. En 1852, ambos vinieron esfuerzos para la investigación de un fenómeno que se conoció como el efecto Jew-Thompson. Thompson introdujo el término de energía cinética en 1856. Mientras estaba en Cambridge, publicó un trabajo titulado el movimiento uniforme del calor en cuerpos sólidos homogéneos y su conexión con la teoría matemática de la electricidad. Aplicando la analogía del flujo del calor para el flujo eléctrico, en 1854 se asoció con Sarsfield para crear una línea telefónica transatlántica. Thompson estudió la teoría matemática de la electrostática. Llevó a cabo mejoras en la fabricación de cables e inventó el galvanómetro de imán móvil y el sifón registrador. Entre los aparatos que inventó o mejoró, se encuentran un dispositivo para predecir mareas, un analizador armónico y un aparato para grabar sonidos en aguas más o menos profundas. También mejoró los aspectos de la brújula marina o el compás náutico. Thompson publicó más de 500 escritos y obtuvo 70 patentes. Sus obras científicas se recopilaron en los siguientes trabajos. Ponencias sobre electricidad y magnetismo, ponencias matemáticas y físicas, y cursos y conferencias. Thompson introdujo el teléfono de Alexander Graham Bell en Gran Bretaña. Gracias a Thompson, se realizaron los estudios necesarios para instalar el primer cable transatlántico que conectó a Wall Street, Nueva York, con la ciudad de Londres. En 1866 fue nombrado caballero por sus servicios al campo del tendido de cables submarinos, y en 1892 fue elevado al rango de varón Kelvin de Larkes. En los últimos años de su vida, se opuso a la revolución científica que se estaba arraigando, según él, muy diferente a la ciencia que conoció y enseñó durante muchos años. William Thompson fue un físico y matemático británico que se destacó por sus grandes aportes en la termodinámica y la electricidad. Gracias a sus profundos conocimientos de análisis matemático, fue uno de los científicos que más contribuyó a revolucionar la física. Muchas gracias. 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 Gracias.